¿La risa es contagiosa? Seguro que te reíste al ver el video anterior, ¿verdad? La risa contagiosa es una respuesta natural y común en los seres humanos. Cuando escuchamos a alguien reír o vemos a alguien sonriendo, nuestro cerebro responde de manera automática y se activan las áreas responsables de la empatía y la comprensión social. Un estudio realizado por la Universidad de Maryland reveló que el sonido de la risa es procesado por diferentes partes del cerebro, incluyendo la corteza motora, lo que nos lleva a tener la tendencia de replicar esa acción a través de nuestra propia risa. Además, el contagio de la risa va más allá de las relaciones sociales, ya que también puede ocurrir entre desconocidos, siendo una respuesta automática y espontánea que conecta a las personas y crea un ambiente de alegría y camaradería. Por otro lado, se ha demostrado que la risa contagiosa tiene beneficios para la salud mental, ya que puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer las relaciones interpersonales. Así que la próxima vez que escuches a alguien riendo, no te resistas, deja que la risa te contagie. Si te reíste en este video, síguenos para más contenido en salud mental.